Alerta, 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 alerta spoiler, ya fue. Exactamente, más o menos, voy a hablar un poco en serio, voy a tratar de no hacerlo aburrido y de no quemarles la cabeza, porque creo que se puede combatir al patriarcado con humor, o hay que intentarlo, y entiendo que son 12 menos cuarto y nadie tiene ganas de fumarme a mí quemándoles la gorra, pero así todo, creo que es importante que podamos empezar a entender qué consumimos, nosotros justamente hacemos un programa de radio y nos gusta comunicarse, porque entendemos que es una responsabilidad, más allá de que nos divertamos, que nos encanta, que lo hagamos con humor, comunicar es una responsabilidad, y hoy en día en esta sociedad que está bastante cagada, pero que por suerte podemos empezar a identificar qué tan cagada está, está bueno que hablemos de ciertas cosas, que sepamos que consumimos y que no pasen desapercibidos algunos tipos de consumo, como por ejemplo, esta película nefasta, entiendo que, o sea, está en Netflix, no entiendo que está en Netflix, está en Netflix, entiendo que es una producción de Netflix, polaca, es la película, es de producción polaca, exactamente, y está, ha salido creo que hace dos semanas, tres semanas, está número uno en España, hace bastante que está número uno en España, sí, y nosotros también la tenemos acá en Argentina, en el top 10 de lo más visto de Netflix en nuestro país, está TR, la película se llama 365 días, es todo lo que no tenés que consumir en tu existencia, bien, se las voy a contar, o sea, imagínense, vi hasta la mitad, pues me pareció imposible seguirla, y les voy a contar todo lo que sucede hasta la mitad, solamente hasta la mitad, como para que más o menos entendamos algunas cosas, la película se trata de un tipo que es parte de la mafia, están en Italia, entonces es parte de la mafia italiana, eso no termina de quedar muy claro, en la primera escena empiezan con unos negocios bastante turbios, sí, de cocaína, pero en algún momento hacen como comentarios que también dejan entrever que hacen tráfico de blancas, sí, es una cosa muy rara, sí, al padre del protagonista, que es un falso Maluma, sí, lo matan, sí, y él, es el día que el padre muere, ve la cara de una mujer, ve a la mujer un ratito antes, la ve caminando por la playa, le queda grabada esa cara, sí, y un día se vuelve a cruzar a la mujer y la secuestra, ¿qué? La secuestra, la película todo esto... ¿Qué tiene que ver eso con las drogas? No, no tiene nada que ver, es tipo, la mafia es que te muestra que él es una persona turbia, sí, ¿qué es lo peligroso, lo más peligroso de esta película, para empezar? Sí, es que está catalogada como una película de romance y drama, sí, pero de romance, de romance no tiene nada, él es un falso Maluma, como bien les dije, es representante de la mafia, sí, o sea, es parte de la mafia italiana, una de las primeras escenas el tipo está viajando a no sé dónde mierda en un jet privado, uno de sus amigos le dice, che, no sé, nos robaron un cargamento de cocaína, el tipo se enoja, agarra una azafata por la fuerza, la encierra en un baño y le hace hacerle sexo oral, ¿qué? Eso sucede, eso es una violación, nunca se expone de modo violado, se romantiza todo el tiempo la violencia y la violación, o sea, es como casi una apología a la violación, el tipo se enoja, le hace hacerle una violación y ella, o sea, ella obviamente totalmente ahogada, pero después la muestran sonriendo, ¿como que le gustó? Sí, como que está bien, a ver, una mujer que obviamente está encerrada en un jet privado con gente de la mafia, donde claramente no tenés otra alternativa, donde el tipo está abusando de su poder. La agarrá por la fuerza, la mete en el baño y la obliga a practicar la sexo oral. Sí, pero nunca se problematiza eso, porque no es una película que tiene todas estas pequeñas cosas y que en algún punto intentan problematizarla, todo lo contrario, es una burla constante a las mujeres en un montón de sentidos, esto, por ejemplo, es una, ella después sonríe, porque también se genera toda esta idea de mierda, de que el tipo que está bueno y que tiene plata... O sea, como él es maluma... Como él es maluma, todas queremos estar con él, entonces que... Aunque te obligue y lo haga a la fuerza, digamos. Entonces que él te agarre a la fuerza... Sí. ...está bien, porque todas queremos estar con un tipo así. Claro, aunque te hagas la que no te gusta, después la mina aparece contenta. Exactamente. Existe esa idea todo el tiempo en la película que es absolutamente nefasta. Esa es una de las tantas cosas que pasa. Sí. Lo que también es muy extraño de esa parte es que muestran esa escena del sexo oral, de la violación, vamos a ponerlo en palabras, de la violación, en paralelo a la otra protagonista, que ellos todavía no se... Digamos, él todavía no secuestró a la otra mujer, masturbándose, digamos. No se entiende cuál es la relación que quieren hacer entre la violación y el placer femenino, digamos, ¿no? Sí, rarísimo. Sí, como en paralelo los dos teniendo placer, no tiene un carajo que ver, es rarísimo. ¿Es rarísimo? Es rarísimo. Sí. A todo esto también, a ella la quieren hacer... Esto es... A la protagonista, a la que va a ser secuestrada después. Exactamente. Los protagonistas, o sea, los que importan son dos. Entonces, el falso Maluma, que se llama Máximo, y la otra protagonista, quien es secuestrada, que se llama Laura. Sí. ¿No? Entonces, Máximo, un poco, te muestran eso, que es parte de la mafia, que matan al padre, que ese día él ve a una mujer de la que medio se enamora o queda obsesionado en una playa, y que está dentro del negocio, junto con la mafia, dentro del negocio de venta de cocaína, que hace lo que quiere con las mujeres, que es totalmente violento, que es un arrogante, que es un sorete. Sí. Y ella, por otro lado, lo que muestran al principio es que está en pareja con un pibe que también es bastante pelotudo y que también tiene como micromachismos, no, macromachismos bastante explícitos. Por ejemplo, ellos se van a ir de viaje por el cumpleaños de ella, ella llega a la casa, le dice de tener relaciones, y le dice, no, estoy trabajando, pero seguro todavía no armaste nuestras valijas. ¿Quién es? ¿No? Rarísimo. Y ahí ella no le dice nada y se va a masturbar a la habitación, y ahí sucede esa relación, esa escena donde generan esa relación paralela extraña. Uno con placer, con la violación y la mina masturbando, está teniendo placer. Exactamente. Después ella se va con el novio de viaje, se separan en el viaje porque él es un idiota, y ella todo el tiempo la quiere mostrar en una imagen medio extraña de mujer empoderada, que hace lo que quiere, pero rarísimo, ¿no? O sea, porque no responde a eso. Realmente, además de todo esto, me parece importante decir que las actuaciones son horribles, ¿no? Como otro punto negativo que tienen es que las actuaciones son horribles. El personaje de ella realmente parece como una burla constante a la mujer empoderada, como que un poco quisieron hacer eso, pero otro poco realmente parece una burla, porque no tiene un carajo que ver. Bueno, rarísimo. Él entonces, en un momento, se encuentran en un aeropuerto, él la ve y decide secuestrarla. Ah, ok. De frente a Mantecó. Sí, decide que la va a secuestrar, y ella se despierta un día en la casa de él, porque él le puso algo en la bebida para secuestrarla, se despierta en la casa de él. Sí. Y tienen como una conversación muy rara y muy violenta, donde él le dice, bueno, él le cuenta que la vio y que se enamoró y que se obsesionó, y que la va a secuestrar por 365 días hasta que ella se enamore de él, que le da 365 días para enamorarse de él. Ella, lejos de tener una reacción un poco lógica ante una persona que te está secuestrando, le dice, tengo novio. Lo primero que le dice es, yo tengo novio. Como si el tipo le hubiera dicho, sabes que te voy a conquistar. Sí, pero al mismo tiempo le dice como, yo no soy un objeto, no te pertenezco, ¿qué te hace? Pero tengo novio. Pero tengo novio, y además como, o sea... No tiene nada que ver, te está secuestrando, ¿no? Que te está proponiendo salir a tomar algo. Exactamente, como muy raro, ¿viste? Como la mujer que... Un puso, ¿no? El mensaje. Sí, la verdad es que por más empoderada que estés, si de repente apareces secuestrada en la casa de un tipo... Aunque sea maluma. Exactamente, de un chabón de la mafia italiana. La verdad es que me meto el empoderamiento en el ojete en ese momento, ¿no? Como, no sé cuál es la relación que quieren hacer. Es una bizarriada esto que estás contando tú. Él tocándole las gomas, literal, tocándole las gomas, le dice, yo no voy a hacer nada que vos no quieras. Mientras le está tocando las gomas. O sea, mientras le está abusando. Sí. Mientras está violando... No voy a hacer nada que vos no quieras. Ya primero la secuestraste. Sí, sí, sí. No voy a hacerte nada que vos no quieras hasta que vos me lo pidas. Tú estás tocándole las tetas. Y ella ya, en los primeros días, está todo como una situación en que ella se siente atraída por él porque es maluma. Y entonces, que medio que se enoja y medio que lo prueba ella a él todo el tiempo y como que lo provoca y después lo deja, ¿viste? Como si fuera un histeriqueo, ponele. Como si fuese un histeriqueo con un tipo que te tiene secuestrada. Te está secuestrando. Y te abusa. Sí, y nunca desde una posición de, bueno, es algo que estoy haciendo en desesperación. Sí. Si no como... Como para intentar zafar de estas dos universos y me puedo escapar. Si no, como que todo el tiempo le quieren mostrar como que ella está disfrutando de esa situación. Y de vuelta, tienen un vínculo recontra, re violento. Ella es igual de violenta que él, pero todo está tan... De una enfermedad, lo que me estás contando. Tú estás tremendo. Sí, y nunca problematizando nada ni poniéndolo como diciendo, che, bueno, vamos a debatir de la romantización de los vínculos tóxicos, de la violencia. No, como nunca. Después en un momento ellos van a un hotel y los dos tienen su propia habitación y ella lo va a buscar a él en la habitación. No se termina de entender por qué. Como también porque hace ese juego de provocarlo. Después le dice que no, lo cual él no termina de respetar porque la ata a una cama. Llama a una prostituta para que le haga sexo oral a él. Y le dice, esto es de lo que te estás perdiendo. ¡Ey! ¡No! ¡No, no! ¡No! Como, esto es de lo que te estás perdiendo. O sea, esto... ¿Cómo loco? Sí, sí, sí. Después ella en un momento también le hace una escena de celos a él. No, no, pero me estás contando una enfermedad, ¿no? Es una película. No, 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 es un ejemplo de lo que no hay que hacer en el cine. Él es recontra archimega violento todo el tiempo. No, obvio. Sí, la verdad es que llegó un momento en el que me pareció imposible seguir... ¿La terminaste tú, está de verdad? No, no, no. Ah, eso te iba a decir. Vi una, la película duró dos horas, vi una hora, en una hora pasó todo esto. ¡Uf! No me, o sea, no me interesaba el desenlace porque... Ya está, con eso ya está. Sí, porque... ¿El desenlace cuál es? ¿Se casan y son felices forever? Porque además queda claro que no es que se está problematizando, no es que... No plantean una discusión. Sí, no plantean una discusión. Es una apología. En ningún momento se problematiza las violaciones que él genera porque él viola constantemente. En un momento también la vuelve a tocar sin su consentimiento. Es un desastre. No, no, es totalmente nefasto. Yo a esta película, más allá de que esté en Netflix, llegué porque The Vermouth es un blog, es una página de Instagram de dos compañeras que se dedican un poco a hablar de todas estas cuestiones que no se hablan y hacen un análisis de la película, o sea, por eso más o menos sé cuál es el final y que no hace falta seguir viéndolo. Hicieron un análisis muy profundo sobre esta película y les bajaron la publicación. ¡Ah, todo mal! Exactamente. Instagram les bajó la publicación, o sea, a ese nivel también, ¿no? Todo re mal. No sucede solamente con esta película, esta película ya es burda a otro nivel, es totalmente violenta, no plantea ninguna discusión, romantiza todo el tiempo esto, ¿no? Como, me juego, o sea, no la terminé de ver, pero me juego la concha que terminan enamorados. Sí, sí, por eso te digo, seguro que terminan felices forever comiendo perdéis. Muy extraño, y aún si no, digo, es todo el tiempo como esa romantización, como enamorarse o... ¡Ay, qué horrible! O como si fuese divertido conocer a alguien, o esteriquear con alguien a través de la violencia y a través del abuso de poder. Muy raro, está todo mal en la película, todo mal. Repetime el nombre, Tuta. 365 días. 365 días, una película polaca. Hay que empezar a ser conscientes de estos pequeños, porque hay muchas cosas que suceden y no terminamos de ver. Esta capaz que es un poco más burda, no sé si para todo el mundo, porque por algo está primera en España y por algo está en el top 10 en nuestro país, pero pasa mucho eso. En España también, por ejemplo, hay un montón de... No vamos a profundizar ni en pedo, pero en España hay un montón de series que también son extrañas en ese sentido. Un montón, una banda. Sin ir más lejos, La Casa de Papel, uno de los personajes más importantes. Secuestra una y también. La viola una y ese personaje está todo el mundo, le parece espectacular. Hay que hermosa pareja. Me parece que Berlín es un personaje de la concha de la madre y en realidad es un violador. Y lo mismo Denver, que termina saliendo con una mina a la que secuestró. No, no, todo mal. Sí, sí, rarísimo. Y Elite, lo mismo. Sí, sí. También todo el tiempo muestran vínculos totalmente tóxicos y totalmente violentos. Y son series que mira mucha gente y mira muchos adolescentes. Entonces, es importante que podamos empezar a reconocer estas cosas que vemos y a no normalizarlas y mucho menos a dejar que nos hagan creer que eso es romántico, que eso es lindo. Nunca pueden catalogar una película como 365 días. Como romántica. Como romántica. O sea, no. El romantísimo de la violación, digamos, ¿no? No existe. Romantizar las cosas horribles. Es recontra peligroso y realmente tenemos que empezar a identificarlo y dejar de consumir caca. El alerta spoiler del día de hoy es esta película polaca, 365 días. La spoileamos para que no la vean, ¿eh? Ya saben de qué se trata, ¿eh? Ya saben de qué se trata la genial arroba2tf con su alerta spoiler del día de hoy, Pipa. Me encantó. Cuando quieran. En verdad me dio asco, pero me encantó la columna. Estoy muy enojada. Asco la peli. Asco la peli. No la voy a dar ni en pedo. No, no la veas. Ni siquiera había visto que estaba en Netflix. Yo capaz la termino de manija. Ayer tenía un poco de sueño. Pero no la vean.